La décima cuarta carrera premio 3 botas 2021 Parte con retrasos el número 6, Cool Knight Trata de hacer la delantera el 7, Nomenclature Medio cuerpo de ventaja sobre el número 8, La Comparcera A la cabeza avanza por dentro el número 1, Madame Curie FT En el medio viene corriendo el 2, La Guerrera Más abierta está ubicada la número 13, Miracle A dos cuerpos y cuarto por dentro el 4, Quiet a Thunder Descontado los precios 400 metros en 22 segundos con 82 centésimas Hay lucha adelante el 2, La Guerrera Mantiene la cabeza sobre el número 1, Madame Curie FT Por fuera corre el 7, Nomenclature Ya están en la recta final 500 metros finales el puntero es el 2, La Guerrera La cabeza lo sigue por fuera el competidor número 8, La Comparcera Más abierta carga el número 14, Chula A un cuerpo y cuarto por dentro el 4, Quiet a Thunder A más cuerpo y medio por fuera El número 3, Adiós en los últimos 300 metros El 8, La Comparcera Cabeza a cabeza con el 2, La Guerrera A dos cuerpos por dentro corre el número 4 Quiet a Thunder en los últimos 150 metros El 8, La Comparcera Se fue y estiró ventajas apreciables para ganar la décima cuarta Y cruzaron el disco El 8, La Comparcera El 8, La Comparcera El 8, La Comparcera El 9, 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 La Comparcera Gracias. Gracias.